Claudia Palacios 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 mejora la enseñanza agrícola. Esto también puede continuar. Es claro que hay otras cosas que dependen de un acuerdo. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, los europeos habían decidido crear un fondo fiduciario con más o menos 90 millones de euros que eran para los proyectos del post-conflicto. Entonces ahora tenemos que ver lo que significa esa palabra de post-conflicto, que a mí nunca me gustó porque yo creo que era más un periodo de post-acuerdo porque conflictos todavía... Seguirán. Y conflictos que se resuelven de manera pacífica son necesarios en cualquier sociedad democrática porque en una sociedad democrática no estamos todos del mismo punto de vista. Es más una sociedad totalitaria que democrática. El problema es crear un mecanismo para que las diferencias se resuelvan de manera pacífica. Embajador, entonces ese fondo de 90 billones de la Unión Europea, ¿en ese momento en qué está? ¿Qué han hablado ustedes con los otros países? No, ahora está congelado. Está congelado. Está en stand-by, como dirían los... Pero, digamos, ¿el dinero ya está depositado en algún lado o lo que había eran compromisos que en ese momento están dependiendo de qué decisión tomen los presidentes Santos Uribe? Depende exactamente, bueno, de los acontecimientos. Es por eso que yo creo que sería importante tener una salida rápida, ¿no? Porque no podríamos esperar cuatro o seis años más porque hay otras necesidades y, bueno, no podemos decir a alguien, tu plata la vamos a utilizar en cuatro años. Es imposible. Pero no hay también que cerrar al pánico. Bueno, fue una decisión del pueblo colombiano. No, bueno, ahora son los actores políticos locales que tienen que arreglar eso. ¿Cuánto pueden esperar? No sé, no voy a poner fecha, pero yo creo que es más una cuestión de meses que de años, ¿no? ¿De meses que de años? Esa suena a la frase que dijo el presidente al principio de las negociaciones cuando dijo que esto no iba a durar meses, sino años. No, porque yo creo que el problema es que si demora mucho no es un problema para nosotros, es un problema para Colombia. Eso es el problema, porque no se puede estar, como se dice, quedarse en el limbo así durante años, ¿no? Bueno, ¿cuál es su diagnóstico de por qué la sociedad dijo que no? Usted ya lleva tres años aquí como embajador, va a quedarse un año más, viene de otro país latinoamericano convulsionado, viene de Venezuela, con ese conocimiento que tiene del país y de la región, ¿por qué cree que Colombia dijo no y todo el mundo, incluso los de no, esperaban que ganara el sí? Bueno, hay que decir que como todos, para mí fue una sorpresa, porque, bueno, sin hablar del papel de las encuestadoras, que realmente yo creo que eso no sirvió al debate, porque tener ese tipo de fracaso total, yo creo que debe ser también un tema de interrogación para toda la sociedad colombiana. Pero fuera de eso, yo creo que hay muchos factores, tal vez algunos errores de la campaña del sí y más coherencia en la campaña del no. Hay que reconocer que no es fácil para un elector, bueno, pronunciarse con sí o no con un texto de 300 páginas. Pero no había otro remedio, yo creo que era necesario hacer ese referendo, porque no se puede negociar un tema tan importante para un país así, sin consultar al pueblo. A mí, mi principal preocupación es ese índice muy elevado de abstención. Es muy difícil para un francés entender que cuando está casi en juego, ¿no?, el destino del país, 23 millones, 22 millones de electores no le interesan. Deciden no pronunciarse. En Francia, ¿cuál es el nivel de participación? En la última elección presidencial, 80%. ¿Pero no es obligatorio el voto? No. No, porque, bueno, yo creo que eso no es una crítica, yo constato eso, pero yo creo que habría que hacer mucho más esfuerzo para que las personas, la gente, sea involucrada más en los debates políticos. No es una crítica a los electores, yo creo que es más el producto de toda una historia política aquí en el país. Pero es un problema, porque yo veo muchas veces en la Francia, se compara ese plebiscito con el Brexit, por ejemplo, pero en el Brexit participaron 74% de los electores, dos veces más. Imagínense lo que puede acontecer con 26 millones de votantes y no 13 millones, cambia todo. Claro. Y da mucho más legitimidad, porque, bueno, ganó el no, pero la legitimidad es precaria también. No, ganó la abstención en realidad. Sí, ganó la abstención. Bueno, embajador, una de las críticas que hace la cabeza del no, que es el expresidente Álvaro Uribe, va para la comunidad internacional, porque le dice a la comunidad internacional, ustedes se pusieron a respaldar una cosa que todavía no sabían si el pueblo colombiano iba a respaldar, pero además ustedes no le darían elegibilidad a Bin Laden, en el caso de los Estados Unidos, o a la gente de ISIS, que los combaten y Francia los combate. No le darían elegibilidad política, no le darían no cárcel, no le darían justicia transicional. ¿A esa crítica qué responder? Bueno, primera cosa es que fue un pedido a la vez del presidente Santos y de las FARC que haya una presencia internacional. Todo ese proceso tuvo como garantes países como Cuba y Noruega, acompañantes como Venezuela y Chile, después el papel muy importante de las Naciones Unidas. Yo creo que era importante para ayudar a los actores a encontrar un acuerdo, porque, bueno, hablamos de 52 años de conflicto, hablamos de por lo menos 6, 7 tentativas de negociaciones, y se demuestra que es un asunto interno a los colombianos, pero era importante que haya ese apoyo de la comunidad internacional, apoyo político, como fue el caso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y también perspectivas de apoyo financiero después para la implementación del acuerdo. Sí, perdón, me interrumpo. Y el tema de ISIS, bueno, yo lo siento, no puedo compartir ese análisis del expresidente Uribe, porque no tiene nada que ver, no hay perspectivas de discusión política con ese grupo terrorista totalitario, que, bueno, eso yo creo que no vale. O sea, usted no compara ISIS con las FARC de ninguna manera. No, claro que no. ¿Qué es lo que tiene...? Las FARC han hecho terrorismo, digamos, eso está reconocido y hay condenas, y en fin. Pues de hecho estaba en la lista de terroristas de la Unión Europea hasta el lunes de la semana pasada. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia que hace que para países que luchan contra el terrorismo las FARC sí puedan tener una oportunidad de negociación política? Una razón sencilla es que las FARC se comprometen a transformarse de una guerrilla armada en un movimiento político dentro de las reglas de la democracia colombiana, reconociendo, bueno, esa institucionalidad colombiana, que no es el caso de ISIS, que nunca va a reconocer la institucionalidad democrática de Francia. Porque tienen un proyecto, no es solamente político, sino yo diría global totalmente diferente, que es totalmente opuesto a los valores democráticos de un país como Francia o los otros países europeos. Que yo creo que no es el caso de las FARC. Una cosa es todo, bueno, los crímenes que ellos cometieron, pero ahora hay esa perspectiva de cambiar eso. Si ISIS tuviera una perspectiva de cambiar, ¿usted cree que Europa negociaría con ISIS? No, yo creo que es totalmente imposible, porque no es el proyecto político de ISIS, yo creo que es totalmente diferente. ¿Alguna vez, embajador, pensando en esas diferencias entre cómo se veía un proceso desde afuera y cómo se vea dentro de un país que está polarizado desde el día uno de la negociación, ustedes como comunidad internacional le dijeron al presidente hagan las cosas un poquito distinto, frene aquí, mire las cosas distintas, o ustedes sencillamente dijeron el presidente nos convoca, nosotros lo apoyamos, porque el valor de la paz es un valor universal. Yo creo que no es nuestro papel de, bueno, meternos en los detalles de la negociación. Bueno, la única excepción sería si las FARC, digamos las FARC y el gobierno, hagan ese pedido. Yo creo que aquí hay tantas experiencias de negociaciones, de fracasos, de algunos éxitos parciales, que yo no creo que los colombianos no necesitan a... Bueno, y hasta el presidente, bueno, tuvo la ayuda de algunos expertos internacionales que venían de Inglaterra, de Israel, de Salvador, lo que era muy importante para tener toda esa experiencia de procesos que hay en otros países. Pero, finalmente, eso es una decisión del pueblo colombiano. Yo creo que no hay que exagerar el papel de la comunidad internacional. Es importante, pero yo no creo, no es decisivo, no tenemos que meternos así. Embajador, muchas gracias por acompañarnos. Volvemos enseguida con la embajadora de Suecia para hablar del mismo tema.